Se encuentra con nosotros nuestra asesora de imagen, Ilda Cancino. Buenas tardes. Hola, Beren. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué guapa. Ese corte me gusta. Me gusta. Se te ve muy bien. Yo no me lo haría, la verdad. Aquí en tendencia a verano. En tendencia a verano. Y cuéntame, ¿de qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a platicar de los cuidados del cabello para protegerlo de los rayos UV ahora que viene el verano y que vamos a ir a la playa. Ya sabes, ahorita traigo como que el team playa. El team playa. Pues es que es importante porque si el pelo, si no le damos el cuidado necesario, nos queda espantoso después del verano. Exactamente. Entonces, pues prácticamente vamos a hablar de eso, de cómo cuidar el cabello. Muchas veces te pasa que vas a la playa y dices, ¿qué me pongo? La gorrita, la visera, los lentecitos y todo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué puedes hacer para proteger el cabello de los rayos UV antes de un protector químico o lo que tú quieras de un cuidado para el cabello que sea químico? Puede ser el aceite de argán, ¿no? Aquí vemos a la chica en, ¿cómo se llama? En chongos. Ahí quiero tomar un ejemplo, ahora que terminen las imágenes, explicarle a la gente real cómo hacer un chongo. ¿Para qué? Para que se lo puedan cuidar de una forma efectiva y no reventar el cabello a la hora de hacerse un chongo para la playa, porque cuando nos da la sal del mar, no sé si te pasa que se te pone tieso y súper seco. Entonces, vamos a explicar ahorita cómo hacer el chongo, con el corte que traigo, cómo hacer un chongo. El chongo es para protegerlo y no sumergirnos, simplemente entrar al mar. Ajá, exactamente. Pero bueno, a lo que voy es que puedes agarrar, yo, por ejemplo, ahorita que lo traigo cortito, hacemos esto, como que el gusanito, por así decirlo, tomamos una liga de estas, de las elásticas, o una pinza y lo atamos, ¿no? Porque qué es lo que pasa cuando lo hacemos de forma que pasamos la liga, damos coleta, jalamos el cabello, metemos nuevamente la liga, entonces la liga queda así, ¿no? Toda con el cabello. Entonces nosotros terminamos de la playa, nos metemos, nos metemos a la ducha y entonces jalamos la liga, ¿no? ¿Y qué pasa? Todo el cabello que ya se concentró, toda la sal dentro del cabello, reventamos toda la partícula del cabello, ¿no? Entonces ahí empiezan los baby, los baby hair, en los cuales peleamos todo el tiempo con el frizz del cabello. Entonces un remedio natural para ir a la playa, podemos aplicar aceite de argán en el cabello antes de y puedes exponerte a la sal de mar, a los rayos UV, que a tu cabello no le va a pasar absolutamente nada. Entonces prácticamente ese es como que el tip inicial para ir a la playa, para exponerlo a los rayos del sol y pues bueno, di más o menos la clase de cómo hacer un chongo. A mí me gusta mucho esto que nos traes acerca del aceite de argán porque hoy por hoy vemos productos pues con un costo también muy alto para proteger de los rayos UV y yo siempre he dicho, tiene que haber alguna alternativa porque tal vez uno no va mucho al mar, pero hay cabellos, por ejemplo, a mí sí con tantas decoloraciones y con tanto peinado que si voy al mar, aunque sea una vez, sí se me pone muy duro y muy difícil y esto que dices del aceite de argán nunca lo había escuchado. Es que el aceite de argán tiene una historia, entonces es de Marruecos, entonces viene de un árbol y el árbol da un fruto, dentro de ese fruto contienen tres semillas de argán, esas semillitas son las que se trituran y eso es lo que es como el oro líquido, no sé si lo has oído. Sí, claro, el término. Exactamente. ¿Por qué? Porque penetra dentro de la fibra capilar y lo que hace es proteger la fibra, entonces tú la expones, tú todo y tu cabello sigue igual, brilloso, sedoso, hidratado y no pierde la estructura inicial. Y entonces yo lo que te entendí es que me echo el aceite de argán en el pelo y me hago, me pongo el aceite de argán en el pelo y me hago el chonguito o una trenza para que ahí como que se concentre y se proteja y de preferencia con una pinzita y si es trenza con la liguita para que no se nos troce el pelo, se nos rompa. Unos 30 minutos o una hora antes de irte, te proteges con el aceite de argán y listo. Y de ahí ya llego a casa donde me vaya a duchar, me ducho y tantán. Justamente. Oye, Hilda, pues estamos, la verdad, siempre, siempre estamos muy agradecidos por estos tips que nos traes para cuidarnos el cabello. Yo sé que en casita, para todas las personas que nos ven, esto que nos traes el día de hoy, yo no lo sabía y me parece fundamental ya que también aquí en Veracruz tiro por viaje vamos al alberca, vamos al mar, está el sol ya con todo, ya va a empezar el verano y si nos gusta ir mucho a la playa, pues ya a tener nuestro aceitito de argán una hora antes. Y atreverse a los cortes. Y atreverse a los cortes, sí. La siguiente semana vamos a hablar de eso, de los cortes de tendencia. Yo nunca me lo cortaría así como tú, siento que no me quedaría, pero bueno, no sé, luego me das el tip. La semana que viene ya me contestas. Gracias Sila Cancino, nuestro asesor en la imagen, que pases bonita tarde. Muchas gracias Veri, igualmente para ustedes. Y familia, gracias.